Perdóname Señor Jesús Perdóname Perdóname Señor Jesús Perdóname Perdóname Señor Jesús Perdóname Hay momentos de fallar Perdóname Perdóname Señor Jesús Perdóname Hay momentos de fallar Perdóname Perdóname Señor Jesús Perdóname Señor Jesús Perdóname Perdóname Señor Jesús 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 Perdóname, 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 perdóname Señor Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.